En este programa voy a calcular la longitud de una circunferencia. Al abrir nosotros el C++ nos aparece este código que está preestablecido allí. Ahora es cuestión de que nosotros pongamos el código que necesitamos. Es decir, nosotros vamos a pensar cómo vamos a hacer para calcular la longitud de una circunferencia. Es algo sencillo realmente. Para este programa voy a utilizar algo que se llama DEFINE. Para calcular la longitud de una circunferencia es la fórmula 2pi por el radio. Ustedes saben que el pi vale 3.1416 y muchísimos más números. Pero aquí nada más voy a poner el valor 3.1416. ¿Para qué sirve el DEFINE? Cada vez que nosotros pongamos pi en el programa nos va a aparecer 3.1416. Es una simple sustitución. Bueno, comencemos. Se abre la llave dentro de la llave del in-main. Bueno, con el code vamos a aparecer en pantalla. Calcular la longitud de una circunferencia. Ustedes saben que lo que esté dentro de comillas, es decir, lo que esté en rojo, es lo que va a aparecer en pantalla. Con en-line damos un salto de línea. Es como el diagonal invertido N. Luego, otra vez con el code, entre comillas, va a aparecer... Perdón, con las comillas haremos que parezca sea muy amable de ingresar el radio. Bueno, no hemos declarado variables. Vamos a pensar cuáles variables necesitamos. Van a ser el tipo FLUAD, admite decimales. Una variable a la que voy a llamar R para el radio. Otra a la que voy a llamar C para obtener el resultado de la circunferencia. Bueno, con el sin ingreso el número, es decir, la R, es decir, el radio. Luego C, es decir, la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por R. Si se dan cuenta, se va a sustituir el valor de pi, que es 3.1416. Luego, con el code, va a aparecer en pantalla. Esta es la longitud y voy a poner la C, es decir, el valor que adquirió C, que es 2pi por radio. Bueno, vamos a ver qué hace este programita. Compilamos, aparece en pantalla lo que les dije. Luego pongo el 10 del radio y la longitud me da 62.832. Entonces, ustedes se dan cuenta, si multiplican 2 por pi por 10, les va a dar eso. Ahora, fíjense, la sustitución que hace. Puse pi y me va a aparecer el valor de pi, es decir, la sustitución. Fíjense, este es el valor de pi. Aquí puse más en line para que dé más altos de líneas. Se va a separar más, mira. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, si no, lo hacen con el define. Pues aquí declaramos pi. Le damos el valor de 3.1416. Ahora, el programa va a ser el mismo, nada más que declare pi. Dentro del inmain, ahora. Va a aparecer en pantalla, esta es la longitud de la circunferencia. Y ahí pongo c, es decir, el valor de c. Ahora lo puse abajo porque va a aparecer el resultado abajo. Puse a radio 12. Si ustedes multiplican 12 por 2 por pi, pues les va a dar ese resultado. Adiós. Adiós. Adiós.